Tierra de campeones, chincha, chincha, tierra de campeones. Vamos a entrar, vamos a entrar, ya tenemos listos que se han mandado, tranquilo nomás. Vamos a entrar, ya tenemos listos que se han mandado, ya tenemos listos de los dos. ¡No lo es, no lo es! ¡Somos campeones, otra vez! ¡No lo es! ¡Somos campeones otra vez! ¡No lo es! ¡No lo es, no lo es! ¡Chiputa, chiputa, chiputa, chiputa! ¡Suscríbete al canal!